Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, donde se ha hecho el lanzamiento de la Bienal 2014, nos encontramos con el Embajador de Portugal. Embajador, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo ha vivido usted este lanzamiento? Bueno, muchísimas gracias. Claro, con muchísimo gusto y también con honor por haber sido invitado a este evento tan importante que destaca el papel regional y nacional de la provincia de Chaco. Y bueno, esta es una iniciativa muy meritoria de hacer la Bienal de Escultura en Chaco. Y bueno, tenemos también ahí un escultor portugués, lo que también es un honor para nosotros. Entonces, para decirle que, bueno, saludar esta iniciativa al gobierno de la nación, a la provincia de Chaco, al señor gobernador, al señor ministro también, y para decir que estoy acá con muchísimo placer y gusto. Chaco.